¡Madrid! ¡Sed bienvenidos todos a la batalla de los gallos de Red Bull! ¡Pues hacer un poco de ruido para que salgan los jueces! ¡Eres piezas, padridor de ruido ahí! ¡Hacer ruido para Paco, doble H! ¡Lotus! ¡Para mi hombre Mitsurugi! ¡Ruido para Jaime Baró! Lo siento, te voy a derramar como un pétalo Yo aprendí a rapear con los teletubbies y tú con Barrio Sésamo ¿Sabes a quién en el MP3 o en tu vinilo? Te lo hago con sigilo, siempre lo bordo Así lo hago, así esta es la quiebra ¿Eso qué coño es barba o que te has enjabonado con mierda? ¡Tiempo! Creo que tuvo un vano de tona Te estás metiendo por el camino de minas antipersona Lo siento, te metes en el camino de las minas Pedazo de gallo, tienes la piel ya de gallina El cultura es la cuna de las artes y las ciencias Ya has agotado mi paciencia Es sencillo, compadre, yo creo que parto Sacojar con exacto modo Y esos pactos lo hago rápido Anima mi ánimo con mi campo sintáctico ¿Qué pasa, Yonko? Te estás quedando pálido Mira, a ti te mando con tus papis Me vengo a Madrid porque tengo el cultura urbana gratis Lo estoy haciendo así, te pego una paliza ¿Eres Emsilón o Emsilón Maniza? ¡Esto es la final! Yo, te noto algo que no llega Te pareces a mi pegatina, porque no pega Mira, yo quiero una mano arriba, si no, no despego A este me lo dejo para luego Yo sé que le puedo, le controlo con mi dedo Aquí estoy yo porque puedo Le gano, por cierto, porque puedo y porque quiero ¡Jurado que tenemos! ¡HOL KOL! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tenemos aquí un nuevo ganador!